Sabes que hoy es no Ya no me pidas nada más Con esa cara de pedir perdón Te sufrí, se acabó El sacrificio terminó Tu nombre lo arrojé A los perros y al vacío No cuentes conmigo Aunque fue una guerra quererte Y perdí las fuerzas para seguir Aunque me arrastró la corriente Y me dieron ganas de morir Me salvé de tu amor, del dolor Aprendí que hay una vida después de ti Sabes bien quién falló Y si no lo sabes, qué más da De todo me cansé Te prefiero en otros brazos Yo elijo mis pasos Aunque fue una guerra quererte Y perdí las fuerzas para seguir Aunque me arrastró la corriente Y me dieron ganas de morir Me salvé de tu amor, del dolor Aprendí que hay una vida después de ti Cada piedra en el camino Yo la saltaré Nada me detendrá Puedo sola con mi soledad Te borro, te olvido Yo quiero volver a empezar Aunque fue una guerra quererte Y perdí las fuerzas para seguir Aunque me arrastró la corriente Y me dieron ganas de morir Me salvé de tu amor, del dolor Aprendí que hay una vida después de ti Aprendí que hay una vida después de ti Aprendí que hay una vida después de ti Aunque fue una guerra quererte Y perdí las fuerzas para seguir Aunque me arrastró la corriente Y me dieron ganas de morir Me salvé de tu amor, del dolor Aprendí que hay una vida después de ti Y me salvé de tu amor